Hola a todas y a todos, muchos otakus disfrutamos leyendo nuestro manga favorito y formamos un vínculo bastante especial entre nosotros y los personajes ficticios, los personajes y la historia en general también. Por supuesto, algunos pero no todos desean adaptaciones de anime de su manga específico, de su selección personal y ven sus escenas favoritas en acción, realmente les encanta. Por eso el día de hoy me dilaté a profundizar un poco y encontrar un top de mangas que creo que merecen una versión de anime, y lo agregaremos a la mezcla de temporadas de anime para darle vida. Hay algo que tener en cuenta antes de comenzar con el video, es que los espectadores y lectores deben entender que es tedioso para la industria del anime meter toda la historia del manga durante 12 capítulos, aproximadamente 23 minutos cada uno, episodios y tienen como objetivo una temporada. Y por eso cuando se intenta adaptar una historia demasiado larga o bastante compleja, en episodios bastante cortos, bueno no cortos sino que en dos episodios realmente no queda muy bien, ejemplo Tokyo Ghoul que fue una aberración total. Así que ten en cuenta esto para los siguientes animes y el manga que vayas a leer en un futuro, la novela ligera también tiene su propia historia para poder contar, por eso bastantes casas editoras, más bien productoras, deciden usar la novela ligera para finalmente crear el anime. 5. Momo the Blood Taker Mikogami Keiko es un detective profesional de Tokyo, está investigando una serie de casos habituales en los que la sangre de las víctimas está completamente drenada. Sin embargo, su búsqueda no fue más que venganza por la cruel muerte de su esposa hace 10 años atrás, toda su vida cambia cuando conoce a una chica de cabello plateado llamada así, Dracolia Momo, que lo ha estado observando durante bastante tiempo. Bien, hablando con la verdad y según bastantes fanáticos de la propia serie, inclusive le di uno que otro vistazo, realmente era necesario una versión de anime de vampiros en el mercado. El tema de Momo, The Blood Taker es la venganza, la que en figuración recuerda bastante animes como God Bane, Tokyo Ghoul y Psycho Pass. Algo interesante y un tanto relacionado con la realidad, con respecto a las discriminaciones dentro del estado social en la sociedad de vampiros. Mikogami, que solía ser un detective humano y profesional, tendrá que aprender el poder que le fue otorgado para buscar al asesino de su esposa y también ocuparse de otras tareas asignadas por su propio maestro. El estilo artístico de las escenas de acción a veces puede arrastrarte hacia abajo con toda la presión que libera y puedes sentir la ira, el odio y el enfoque proveniente de Mikogami. Hay muchas situaciones que te llevan a preguntarte cuál es el enfoque moral correcto, porque estamos hablando de vampiros y humanos, ¿a quién salvarías y por qué serían los vampiros? Bueno, dejando de broma eso, ¿a quién salvarías tú? 4. Tensei Maju-wa Korobi-wo Sugeru, cuando el estudiante de secundaria, Sena Shirai, está a punto de abandonar su estilo de vida encerrado y unirse al mundo exterior, tuvo un accidente de tráfico. Ella logra abrir los ojos, solo para encontrarse renacida en un mundo de fantasía, sin embargo, debido a que todos a su alrededor la ven como una bruja, realmente es bastante marginada. Sena vuelve a sus antiguos hábitos y vive en la soledad del bosque, hasta que una persona la va a visitar. Para comenzar, hay que resaltar lo increíble que son las ilustraciones y la página en color. La ropa de caperucita roja de Sena es... bueno, dejando eso un poco de lado. Sena posee dos únicos hechizos, explotar y destruir, que son los hechizos principales que temían los aldeanos cerca de su casa. Y no, ella no es Megumi ni Konosuba, excepto que ella sí tiene 18 años. El concepto de un joven atractivo, de nombre Kate, la visitó es como el anime de Akagami no Shirai Yuki Hime. La aplicación de magia con énfasis en el uso de artículos como pequeños frascos líquidos, dulces, campanas y otros artículos. El arte del lanzamiento de hechizos es como un poema, y lo primero que nos viene a la mente es que, wow, esto sí tiene bastante sentido. Y no resulta ser un clásico Isekai, que realmente inclusive para los fanáticos de Isekai, me incluyo entre ellos. Muchas veces ya resulta tedioso y aburrido que siempre la protagonista sea la más fuerte o despierta un poder de la nada. 3. Necromancer Cinco valientes héroes derrotan con éxito al rey demonio y salvan al mundo, pero a costa de la vida de un héroe, Shibuki Raven. En lugar de una celebración, toda la nación celebró el funeral para Raven, debido a los arrepentimientos y el anhelo de su único amor verdadero, Pantela Safina. Raven logra volver a la vida, excepto que no pudo poner un dedo escena sobre Safina, ya que ahora está muerto. Te pones a leer el género de la serie y ya puedes saber un poco de qué va a tratar todo esto. El objetivo de la fiesta es buscar al rey demonio, para que Raven pueda volver a la normalidad. La aventura está llena de comedia, y las interacciones entre los personajes son bastante conmovedoras, y no puedes evitar sentir las ganas de apoyar el desarrollo romántico de cada uno de los personajes. Los monstruos pueden ser, ah, poco ortodoxos, pero son bastante interesantes de todos modos, aunque para algunos es un poco ortodoxo demasiado. La parte más interesante de este manga, es que muestra cómo se ve una relación sana a larga distancia. Aunque literalmente está al uno lado del otro, y debido al estatus social es esto, pero bueno, no, dejemos eso al lado. Si estás buscando una serie donde dos personajes, que son extremadamente tímidos, a su manera intentan desarrollar una relación romántica juntos, prueba este manga, que realmente te va a gustar. Dos, namae no nai, kaibutsu, kumoto shoujo, toryuki saizuji. Una araya monstruosa, con la capacidad de tomar la forma de quien coma, toma una linda escuela secundaria, y se besa con Rei, el personaje principal en esta ocasión. Al mismo tiempo, múltiples asesinatos extraños se están extendiendo por toda la ciudad, y Rei comienza a preguntar si los asesinatos están relacionados con la araña antes que él. Advertencia, si tienes aracnofobia, te recomiendo que omitas este manga, ya que el mangaka realmente clava los detalles de la araña, en términos de obras de arte, porque se ven horribles como... ¿Cómo decirlo? El enfoque del manga de Ekeouya, es el énfasis de cómo funciona una araña, pero en un cuerpo humano, que conduce a una araña waifu. Sí, no sería la primera vez que tuviéramos una de estas en el mundo del anime. Aunque esta no tiene la capacidad para hablar, por lo que tiene mucho sentido porque es una araña desde el interior, y lo es suficientemente difícil para que Rei determine si es amiga o enemiga. Por lo tanto, eso lleva a un aspecto misterioso de toda la historia, donde las víctimas de casos extraños tuvieron sus órganos internos estripados sin dejar rastro alguno. ¿Ves la tendencia allí? Por supuesto, no debemos apresurarnos a sacar conclusiones porque necesitamos evidencia sólida, ¿verdad? Los órganos de la sangre en el manga son súper realistas, así que por favor no comas nada mientras vayas a leer este manga. No quiero arruinar tu apetito, a menos que quieras hacer otra cosa que realmente no leeré en este video. 1. Spy X Family ¿Conoces a James Bond de 007? Pero en anime y mucha comedia familiar sana. Eso es básicamente Spy X Family, el legendario espía secreto Lloyd Ford, cuyo nombre en clave es Crepúsculo. Y no, no me refiero a esa película que no me gustó en lo absoluto. Esa gente tiene la tarea de completar la Operación Streaks, donde debe investigar y evitar que el político, Ostein Desmond, provoque una guerra entre Wallsteins y su país vecino. Sin embargo, para acercarse a su objetivo, tiene que casarse, adoptar un hijo y simular tener una familia. El manga comienza con Lloyd, que se le dio la misión más difícil de su vida, formar una familia. La razón detrás de esto es que debe al hecho de que nunca había experimentado el verdadero amor, ya que siempre se preocupó por toda su carrera, ya que pues realmente es un espía para empezar, así que no es que digamos que va a tener mucha vida social. La única parte que realmente comienza a dar sentido de que tenga una familia, es que su ahora esposa realmente es una asesina a sueldo profesional, y el niño que adoptó es un esper, además con el poder de leer mentes. Anya por alguna razón conoce el secreto de Lloyd y George, y por ende decide guardar silencio para hacer que las situaciones sean un poco más interesantes. Este manga está lleno de elementos cómicos y muy sanos que se pueden llegar a relacionar, y algunas escenas pueden conducir tu instinto maternal o paternal por las nubes realmente. Y bien, estos fueron los 5 mejores mangas, que muchos sienten que realmente merecen una versión de anime. La decisión se basa en buscar algo interesante, diferente pero similar al mismo tiempo, para ampliar nuestra expectativa hasta cierto punto. Fue difícil realmente tomar decisiones cuando se trata de una casa productora, a la hora de adaptar un manga a un anime, ya que eso no está bajo nuestro control, y depende totalmente de la industria del anime, y como se mueva la misma. Además, deben asegurarse de que el anime esté bien ejecutado, y sea posible mostrar los elementos e información importantes del manga original para todo el contexto. O si no va a quedar una obra muy mal hecha que tienes que leer el manga para entender muchas cosas. No, no me estoy refiriendo a Tokyo Ghoul para nada. Y sé perfectamente que bastantes de ustedes conocen al menos un manga que debe adaptarse a un anime, y no podemos incluirlos en este video, porque simplemente no soy el expert del puesto número 1, así que realmente no puedo saber en qué manga estás pensando. Pero para eso existe la sección de comentarios, así que si crees que algún manga merece una versión de anime, no dudes de ponerlo aquí abajito en la sección de comentarios. Última cosa antes de irme, y es que tienes que tener en cuenta que los mangas que puse, realmente ya están acabados. No puse ningún manga aún en emisión, ya que tengo planeado en un futuro, sacar un video de mangas en emisión, que realmente merecen una adaptación de anime. Pero bueno, yo me retiro por el día de hoy. Yo soy Garto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.